Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a resolver este ejercicio de la facultad de economía de un examen de ingreso, pero les recomiendo siempre ver primero el video relacionado con la parte introductoria de este tema para poder manejar mejor las propiedades y poder resolver más fácilmente el ejercicio. Veamos, en este ejercicio nos dice 3 elevado a la x más 2, que es igual a un noveno, está bastante sencillo este ejercicio. Bueno, en una propiedad vemos que si yo tengo a a la m más n, esto es lo mismo que a a la m por a a la n. ¿Por qué? Porque aquí se copia la base que es la misma que es a y se suman los exponentes volviendo a esta parte. Entonces esta parte es fundamental para muchos ejercicios. Tomando en cuenta eso, este 3 elevado a la x más 2 lo vamos a separar y va a ser 3 a la x por 3 al cuadrado, 3 a la 2. Y al otro lado nos damos cuenta que hay un noveno. Se supone que el estudiante debería darse cuenta que se puede igualar bases, que significa que este 9 inmediatamente deberíamos pensarlo en convertirlo en un 3. ¿Cómo? Fácil, 9 es 3 al cuadrado, ya está. Continuamos, 3 a la... Ahora fíjense aquí, 3 al cuadrado nos da 9, mejor sacamos ese valor y lo ponemos adelante como coeficiente, 9 veces 3 a la x, ahí está. O sea, simplemente esto lo hemos puesto adelante, 9 como coeficiente. Y aquí copiamos nada más, 3 al cuadrado, ahí está. Estamos ya viendo en la parte final, este 9 podemos bajarlo a dividir, entonces va a ser 3 a la x es igual a 1 sobre 3 al cuadrado, nos da 9 por el otro 9, nos da 81. Entonces no había necesidad todavía de convertir esto a base 3, sin embargo en otros ejercicios sí va a ser muy útil. Entonces atentos, ¿no? Que si yo veo esto ya debo saber que es 3 al cuadrado para volver a la misma base. Y también debo darme cuenta aquí que el 81 es 3 a la cuarta. Si no sé, agarramos el 81, lo descomponemos, tercera 27, tercera 9, tercera 3, tercera 1, y efectivamente había sido 3 a la 4. Para terminar y sacar el valor de x, lo que vamos a hacer es que esto de aquí lo vamos a subir al numerador, y para subir al numerador lo único que pasa es que la potencia cambia de signo, entonces se va a volver menos 4. Eso revisen por favor en el video donde se explica todas las propiedades. Y ahora decimos bajo esta propiedad que si las bases son las mismas, los exponentes también son iguales. Entonces como 3 es igual a 3, x es igual a menos 4, con lo que esta es nuestra respuesta. Muy bien. Pero hay una cosa importante. Miren, cuidado con que alguien agarre y diga, ah, menos 4, aquí está la respuesta. Uy, mal. ¿Qué dice? Por eso leer siempre bien el enunciado. ¿Qué dice? A ver, si a la solución, que es x, le sumamos 2, ojo con eso, entonces a esta solución, que es menos 4, le sumamos 2, nos va a dar menos 4 más 2, menos 2. Ah, ahora recién esta es la respuesta correcta. Mucho ojo con leer bien, por favor, los enunciados. Espero que les haya gustado el video. Denle un like, denle me gusta, suscríbanse al canal para recibir más videos, que estaremos mandando muchos y muchos más videos relacionados con los exámenes pasados. Que les vaya bien y hasta la próxima. Gracias. Gracias.